Hola, muy buenas fiestas, ¿qué tal? Soy Zohan, como veis me acaba de llegar el último paquete que quedaba por ver de mi merchandising, ya sabéis que compré mi propio merchandising de TeeSprim e hice ayer una review Como ayer, espero que mi respuesta, mi reacción sea totalmente sincera Ayer me llegó la taza y dos camisetas, una de ellas era esta camiseta La taza no me gustó en absoluto el resultado y por ello he decidido quitarla de la venta en mi web de TeeSprim Hoy vamos a ver el póster y espero que los resultados sean buenos, porque si ocurre lo mismo, seguramente lo quite de la web Porque lo que quiero es ofrecer calidad Bueno, en cuanto al embalaje, bastante bien, ¿vale? Simplemente es un cilindro de cartón con un poco de celo a los lados Simplemente para que no se salga el producto, ¿vale? Vamos a abrirlo Oh, vale, ya se hace Ok, no hay nada más Vamos a verlo Es correcto la imagen Ahora vamos a ver, a mí lo que me hacía me da en la que le hace la impresión Oh, la clara impresión me está sorprendiendo Oh, esto sí me está gustando mucho más Me encanta, me encanta esta lámina Se ve perfecto, ¿vale? Se ve perfecto, a mí me encanta Fijaos Muy chulo Lo uso a Wolf se le ve un poquito mejor La camiseta Vale, pero con lo demás todo, todo genial Bueno chicos, por mi parte he cumplido He ofrecido una review sincera de todos los productos La verdad, en conjunto estoy contento Si nos vamos al detalle, pues ha fallado la taza Que era básicamente mi idea inicial Yo quería hacer tazas Y al final, pues las camisetas han salido bien Y las láminas, pues la verdad es que me han sorprendido muy bien Ahora os dejo en vuestras manos el valorar estos productos Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, cuidaos y hasta pronto Un saludo, cuidaos y hasta pronto Un saludo, cuidaos y hasta pronto